Quédate en Canal 4 Marcos Paz A continuación, Marcos Paz, la otra mirada Un lugar escondido, una esquina olvidada Gente que viene y que va Un querido vecino, un misterio guardado Te esperan en Marcos Paz Es porque estamos viendo la otra mirada Que nos ayuda a pensar En las cosas cotidianas que pasamos por alto Hoy vamos a disfrutar Un lugar escondido, una esquina olvidada La vía que no está más Un rincón en la plaza, un balcón adornado Te esperan en Marcos Paz Un lugar escondido, una esquina olvidada Las manos de mi madre Parecen pájaros en el aire Historias de cocina Entre sus alas, heridas de hambre Las manos de mi madre Saben que ocurre por las mañanas Cuando amasan la vida Horno de barro, pan de esperanza Las manos de mi madre Llegan al patio desde temprano Todo se vuelve fiesta Cuando ellas vuelan junto a otros pájaros Junto a los pájaros que aman la vida Y la conducen con el trabajo Arde la leña, harina y barro Lo cotidiano se vuelve mágico Se vuelve mágico Las manos de mi madre Me representan un cielo abierto Y un recuerdo añorado Trapos calientes en los inviernos Ellas se brindan cálidas Ellas se brindan cálidas Nobles, sinceras, limpias de todo Como serán las manos El que las mueve gracias al odio Y las manos de mi madre Llegan al patio desde temprano Todo se vuelve fiesta Cuando ellas vuelan junto a otros pájaros Junto a los pájaros que aman la vida Y la conducen con el trabajo Arde la leña, harina y barro Lo cotidiano se vuelve mágico Se vuelve mágico Las manos de mi madre 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! María Julia Lazo, Biodiagnos, José Sepa 191-477-0435, Marcos Paz. ¡Gracias por ver! Trasectoria y eficiencia en medicina privada. Avellaneda 2040, turnos 477-7334, Sinto Médico, Iliache. ¡Gracias por ver! 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 para pintar y le pueden poner por ejemplo agüita le ponen un colorante y por afuera le dibujan un barquito o una estrella de mar un pececito quedan muy bonitas también para decorar y infaltable las piedras en todos mis viajes hice un montón de viajes y me traje piedras yo he quedado con tantas piedras piedras chiquititas de todos los colores ya se me dio por remodelarlas y pintar hacer caritas monstruitos salió de todo un poco pero bueno en cierta forma quise ocupar o quiero ocupar mi tiempo no solamente haciendo el programa de televisión sino que al no poder salir también debo ocupar mi mente y otros tejen otros cosen otros leen otros miran películas bueno a mi me gusta esto y nunca en cierta forma nunca tuve tiempo de hacerlo a mi siempre me gustaron las manualidades tengo mucho más para hacer pero bueno con el tiempo si tengo ganas y se me da lo haré y lo compartiré con ustedes espero que realmente les guste y sinceramente les digo háganlo y el último consejo cuídate cuídame cuídalos porque esto todavía está y para que estemos todos juntos y bien simplemente los protocolos del tiempo eso es todo chao marcos paz de otra mirada los quiero centro médico lh atención de diversas especialidades médico clínico y pediatra todos los días quinesiología urología dermatología nefrología ginecología psicología psicopedagogía diabetología nutrición obras sociales en centro médico lh trayectoria y eficiencia en medicina privada avellaneda 20 40 turnos 4 7 7 7 3 3 4 centro médico lh por la tv pública marcos paz y la otra mirada brinato helados el mejor sabor ahora en marco paz o un dulce precer tentador delicioso brinato helados el mejor sabor ahora en marco paz o un dulce precer tentador delicioso en cada bocado disfrutad lo sarmiento 2235 pedidos al 11 3 1 7 7 2 3 0 9 Maevena Clofón Esto surge a través de un convenio entre la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande y el INTA Concordia, en el cual tiene por objetivo fomentar la agricultura en la región centro-norte de Uruguay y centro de Argentina. Dentro de las especies que se cultivan, se cultivan especies nativas del río Uruguay, como es el pacú, la boga y el sábalo. Escucho a alguien de INTA hacer un comentario sobre piscicultura y bueno, dije, emprendo algo que me gusta, que lo voy a usar como para ocupar mi tiempo, pero con visión de futuro, porque si a futuro llega a ser rentable, lo van a aprovechar mi familia, como dije. El pescado que estamos cultivando aquí ahora es el pacú. Esto se ha sembrado hace 11 meses. En el primer año, en invierno, se terminó toda actividad, los peces se fueron al fondo y recién aparecieron en la primavera de nuevo, o sea que hay alrededor de tres meses donde los peces no comen, pero después que pasó el invierno, volvió la actividad y se están desarrollando muy bien. El ciclo de producción del pacú es alrededor de 15 meses, llegan en un verano, en enero precisamente, y transcurren todo el verano hasta mediados de mayo aproximadamente, en donde la temperatura del agua de las piletas desciende por debajo de los 15 grados y no se puede seguir alimentándolos con alimento balanceado. Luego, por allá a mediados de septiembre, la temperatura del agua recobra esos 15 grados y se puede seguir alimentándolos hasta el abril próximo o mayo próximo, donde se daría el ciclo de este productivo, les digo, de 15 meses. Venimos trabajando desde hace siete años en el tema de la reintroducción, decimos reintroducción porque no es un cultivo nuevo en la provincia, la quinoa ya la utilizaban todas las culturas precolombinas que practicaban la agricultura aquí en la provincia, por sus características, por sus climas extremos. Es un lugar que el cultivo se adapta de una manera muy buena. San Juan es una zona productora de semillas, por lo que la quinoa no les resultó un cultivo muy diferente a lo que venían haciendo en otros cultivos y es un grano muy versátil para ser incorporado dentro de la dieta de la población local y hay una gran demanda insatisfecha a nivel nacional. Un poco el objetivo de trabajar con este cultivo fue diversificar la producción. La quinoa tiene una alta potencialidad en la provincia, ya que al ser un cultivo de ciclo corto y con bajo requerimiento tanto de mano de obra como de tecnificación, se puede adaptar a diferentes estrategias de cultivo asociándose a otros cultivos perennes, como puede ser un interfilar de los cultivos de olivo y de vid, que son típicos acá en la zona, como rotando con otros cultivos de tipo hortícola. Es un cultivo que tiene un muy bajo costo de producción y genera una buena rentabilidad para los pequeños y medianos productores de la zona. Brinato helados, el mejor sabor ahora en Marcos Paz. Un dulce precer, tentador y delicioso. Brinato helados, probalo en cada bocado. ¡Disfrutalo! Sarmiento 2235, bebidos al 11-3177-2309. Por la TV Pública, Marcos Paz, La Otra Mirada. ¡Gracias! Hola gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video de Aires de Cultura. Hoy nos encontramos en Marcos Paz, en la zona de la estación del ferrocarril Belgrano. Bueno, y esta estación se mantiene en pie todavía porque la gente de la asociación Amigos del Belgrano Sur la está manteniendo. Acá tenemos los cambios de vía. Tenemos dos. De Jean Saxby en Francia, 1906. Cuando se empezó a construir este ramal. Fíjense lo que es, hermoso. Una puerta, la puerta principal ahora está tapada. Y fíjense este detalle, tenemos Danone ahí. Y acá tenemos la zorrita que usan los amigos del Belgrano Sur. Fíjense, hermosa. Este lugar se encuentra ubicado a seis cuadras de la estación del ferrocarril Sarmiento y fue inaugurada en 1908. Pertenece al ramal G del ferrocarril Belgrano que conectaba Buenos Aires con Rosario. El 13 de marzo de 1993 se suprimió el último servicio de pasajeros regular que llegaba a esta estación. Y a partir de esa fecha solo hubo servicios especiales y esporádicos, como un coche motor de la empresa Metropolitano que circuló en 1999 parando en esta estación. Luego de esa fecha ocurrió una serie de vandalismos y robos en la zona de 20 de junio, que aislaron esta y otras estaciones impidiendo el acceso al material rodante. Lo cual llevó a que la traza desde este punto hasta la estación Pergamino quedara abandonada hasta 2003. El mismo año que surgió la Asociación Ferroviaria Belgrano Sur y los amigos del Belgrano, que tomaron la custodia de la misma, realizando tareas de mantenimiento de forma voluntaria. El nombre es en homenaje al doctor Marcos Paz, nacido en 1813. Fue gobernador de Tucumán y gobernador provisorio de Córdoba. Siendo vicepresidente de la nación, toma el cargo de presidente, ya que el general se había ido a luchar a la guerra de la Triple Alianza. Falleció el 2 de enero de 1868, víctima del cólera. ¿Cómo es vivir enfrente de esa reliquia de estación? Es lindo, es muy lindo. Aparte vienen todos, sacan fotos, es algo muy, muy antiguo. En realidad es como está ahí en la foto, era así antiguamente, cuando pasaba el tren. Después de que el tren no funcionó más, ¿cambió la zona? Sí, hubo menos movimiento, todo eso, pero ahora que está empezando, todavía no empezó a funcionar el tren y ya hay movimiento terrible. Ya hay mucha gente, vienen todos a sacar fotos. No, es lindo. Para Marcos Paz, ¿qué significa que vuelva el tren Belgrano? Sí, significa mucho porque es muy accesible para mucha gente que trabaja, le viene bien a un montón de gente. O sea, muy a mano para la gente que trabaja en Capital, sí, sí. ¿Acá funcionó una almacén de ramos generales en algún momento? Antiguamente, sí, era, no me acuerdo, yo no sé los nombres de los antiguos dueños de acá, pero sí. ¿Te notas por qué? Había, sí, había para atar los caballos, todo eso. Cuando vuelva el Ferrocarril, ¿tiene algún emprendimiento o algo? Sí, voy a poner un almacén para cargar sube, este, bueno, cargas virtuales, y bueno, comidas para llevar y todas esas cosas. Están dejando todo muy lindo, aparte se nota que va a volar el tren por cómo limpian todo, está todo más, qué sé yo, más, se ve todo. Se nota que cortaron el paso. Sí, sí, sí. ¿Qué opinas de que la gente del Ferrocarril, los amigos acá del Grano Sur, estén laburando para que vuelva el tren? Junto a la gente del tren argentino, ¿no? Sí, no, buenísimo, que están todos muy entusiasmados, aparte la gente de acá tienen la zorrita y van y se ponen a recorrer, creo que hasta Navarro van en las zorritas y no, lindo, es compañerismo, que todos están reentusiasmados esperando que se llegue el momento de que llegue el tren, ¿no? La verdad que sí, bueno, a nosotros también nos pone contentos, hace poco también llegó la noticia, como decía usted, de Navarro, va a ser, allá nosotros conocemos a Beto, el señor que mantiene la estación, estuvimos también grabando allá, el señor hace un montón de tiempo vive ahí, porque era el jefe, y bueno, la verdad que un señor también, re bueno, y está contento ahora que va a llegar al ferrocarril. Bueno, Verónica, le agradecemos por este tiempo, no, gracias, no, por favor, gracias a ustedes, y bueno, cuando vuelva el tren, si quieren pasar, no hay problema, y venir a ver lo que vamos a tener, encantado, buenísimo, muchas gracias, no, de nada, por favor, gracias a ustedes. Bueno, estuvimos hablando con la gente de esa casa que nos comentó que van a ser un almacén cuando vuelva el ferrocarril, así que nos pone re contentos a ver esas noticias. Y Leo está preparando el dron para hacer un par de tomas. Parece grandioso que vuelva el tren, no solamente acá de vuelta que se recupere este ramal, que desde el 94 está muerto, exactamente. Está muerto, y la gente lo necesita ahí. Se nota cuando vos hablás o escuchás hablar a la gente que vive de la ruta para acá, están contentas que vuelva este ramal de nuevo. La posibilidad es que se extienda hasta Villar, Navarro, y después de Navarro no sé qué otro pueblo sería grandioso. No solamente este, sino algunos ramales más que están muertos, están muertos. Hay otro ramal que sale de Marrino a Costa donde está el puente cortado, ese ramal sería grandioso también que lo recuperaran. Lo veo más difícil, porque le faltan vías, le faltan los terraplenes. Acá no, acá dentro de todo no había mucho faltante. Por lo que estoy viendo, que a veces sigo un canal de un muchacho que creo que es de acá del pueblo. Pablo, puede ser. Pablo Cravo. Exactamente. Bueno, bueno, de vez en cuando lo sigo, y ya estaba, lo vi hace 20 días atrás y mostraba, justo había tormenta, de esa época había tormenta, y mostraba que estaban cerca del cruce, de acá del Paso de Nivel. Ahora fuimos hasta ahí, y estuvimos viendo que faltan vías porque parece que van a poner vías nuevas, partes nuevas, así que los acoples nuevos también. Porque, y no está muy lejos, se ve que no está muy lejos, gracias a Dios que esto vuelve otra vez a funcionar. Eso va a ser una felicidad plena. Y un gran laburo también de esta gente, de la asociación. Ellos colaboraron mucho, lo de la asociación, que iban con las zorritas, despejando y limpiando y agregando vías si había que hacerlo, desmalezando con las motosierras, con las bordeadoras, con todo. Hicieron un laburo, creo que llegaron hasta pasando Navarro, no sé qué pueblo sigue después, pero sé que pasaron Navarro haciendo ese trabajo. Y empezaron hace como más de 6 años atrás, ¿eh? Sí, la verdad que un laburo espectacular, todo a pulmón aparte. Sí, todo a pulmón, todo a Don Oren, al pulmón, y en los videos que ellos filmaban la pasaban de 10. Marcelo, le agradecemos por esta opinión. Por nada. Muchas gracias, y vamos que en el tren todavía. Tenemos una página en YouTube que se llama Motoviajeros Jubiletes. Bueno, ahí la gente lo va a hacer. Andamos en moto, valga la redundancia, ¿no? Andamos en moto los jubiletes viajeros. Buenísimo, buenísimo. Y ahí estamos haciendo... También recorren pueblos, ciudades. Y apenas podamos volver a salir, supuestamente a partir de diciembre, empezaremos a tocar pueblos vecindarios y un poquito más allá. Buenísimo. La idea es ir cada vez más lejos mientras se pueda. Siempre en moto. Le queremos agradecer a toda la gente de Marcos Paz, que la verdad que nos trata siempre muy bien cuando venimos. Acá podemos ver un poco del andén que está todo destrozado. Acá también. Una lástima. Y bueno, todo esto es un campo de Radbí. Un trabajo excelente de la Asociación Ferroviaria Belgrano Sur, que mantiene este trayecto limpio, desmalezado. Y bueno, dentro de poco ya va a volver el tren. Así que nos alegra mucho. Bueno, recién terminamos de grabar, así que ahora nos vamos a volver. Sí, esperamos que les haya gustado este video en Marcos Paz. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. Y nos vemos en el próximo. Chau. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.